Claramente hay un mejoramiento en materia institucional, en el sentido amplio, el diálogo, la mayor apertura, el funcionamiento de las instituciones, la corte, el congreso y demás, y que lamentablemente la situación es peor en materia económica y social. Y es peor porque el gobierno equivocó el diagnóstico con la idea de que iban a llover inversiones, que la inflación no iba a tener la suga que ha tenido, y esos errores han conducido hoy a que el salario y el empleo se hayan visto muy afectados, eso por supuesto, en la medida en que hay menos dinero en el bolsillo de la gente, afecta el consumo, y eso a su vez condiciona la inversión, nadie invierte en un país donde no hay un mercado interno muy activo. ¿Son necesarios más planes sociales o algún tipo de asistencia también frente a esta situación? Siempre hay ese tipo de planes que requieren atender situaciones de urgencia, pero lo que el país hoy está esperando es un programa de crecimiento. Se sale cuando uno tiene niveles de crecimiento por arriba del 5%, y ahí empiezan a corregirse tanto problemas sociales como el problema del déficit. Es decir, lo que hace falta es eso, es decir, decir cómo va a crecer la Argentina.